Lo que va a ocurrir hoy pone fin al sistema político que sucedió a nuestra transición, ironías de la historia, parece que el único partido político tradicional que sale indemne de lo que ha ocurrido en España es el PNV. A día de hoy, las dos instituciones tradicionales a prueba de crisis son la monarquía y el Partido Nacionalista Vasco, bien unidos por la Cruz de Borgoña. Se sonríe el señor Aitor Esteban, que sabe lo que significó la Cruz de Borgoña para los viejos budaris vizcaínos. El señor Rivera a lo mejor lo busca en Google. Muy importante para España la Cruz de Borgoña. El sistema político que surgió de la transición, por favor. Silencio, señorías.